En Santa Úrsula hay dos compromisos importantes y firmes de los nacionalistas canarios. Conseguir el convenio de carreteras para el cierre del anillo insular y lo segundo, la compensación al transporte del plátano, que si no la tenemos podemos perder no solo miles de puestos de trabajo, sino también parte del paisaje de lo que es este norte de Tenerife. Gracias.